Bien, me presento, soy Jesús. Como ven, estoy fumando. Es un vicio que no he podido vencer. Todos los demás vicios los he vencido. Hoy he echado un polvo sin amor y lo he hecho simplemente porque necesitaba contacto humano, de acuerdo, y he echado un polvo sin amor. Por lo cual mi mujer me tiene perdonado, porque si me ha perdonado ya todo el pasado, eso también me lo perdona, de acuerdo, porque me entiende. Es como si mi mujer estuviera aquí para ser capitana generala y yo estuviera en el otro lado. Entendería a mi mujer. Aunque no compartiría algunas cosas, como ella no las comparte conmigo de mi comportamiento, entiendo a mi mujer. Y mi mujer me entendería a mí. Bien, ese no es el caso. El caso es que yo le he pedido a Gigantón ver cómo mueren ustedes. Es decir, efectuando elegidas y elegidos, ver cómo mueren. Es algo que es morboso, sí, pero me gusta ver cómo mueren millones y millones de personas. Y lo voy a ver desde arriba. Lo que pasa es que no tendremos para verlo de cerquita, porque me gustaría ver las muertes de ustedes de cerquita. Lo que pasa es que lo veremos desde bastante arriba, elegidas y elegidos, cómo mueren la humanidad entera. Hecho que me rijo porque no he tenido el reconocimiento mayoritivo de que soy Jesús y lo soy. Y a mucha honra, hijo de María y de José, hermano pura sangre, y marido de Ana, padre de Iván. La verdadera historia de Jesús. El que la quiera creer bien y el que no, la va a creer el día 25 de julio, porque es cuando van a morir. ¿A qué esto es divertido? Si es divertido, van a morir millones de niños pequeños, pero es divertido, ¿verdad? A mí no me parece divertido. Van a morir millones y millones de niños pequeños y niñas pequeñas. Van a morir jovencitos. Van a morir más mayores. Van a morir adultos. Es decir, va a ser esto, la catástrofe mundial de la Tierra se va a convertir en una catástrofe. Una catástrofe imperial, que va a ser destruida la Tierra por todo un imperio, que es el origen, que es de donde provenimos, del origen. Y la Tierra va a ser destruida por todo un imperio. Este imperio no lo paran ni los nazis ni ninguna fuerza armada. ¿De acuerdo? Bien, voy marcando los pasos. El día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Que están bien, que no, nos los liquidamos igualmente. ¿De acuerdo? Yo estoy haciendo todo lo posible para salvar a las elegidas y elegidos. Que tienen que estar el 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Y de ahí nos vamos. ¿Qué sucede si no están? Mueren. ¿De acuerdo? Esta vez creo que me estoy expresando correctamente. ¿Qué sucede si no están el día 25 de julio en Valdecotos a las 11 de la noche? Mueren. Que le he pedido a mi padre, aunque es morboso, ver cómo van a morir aquí. Se lo he pedido a mi padre porque me gusta reírme el último. Porque si hay un dicho, como dice la abuela, que dice, el que ríe el último ríe más fuerte, entonces me quiero reír de la muerte de millones y millones de personas, aunque no para reírse, pero me voy a reír. De acuerdo. Entonces, igual que se han reír de algunas y algunos de mí, ahí me tocará reírme de sus muertos, es decir, de ustedes. Exceptuando elegidas y elegidos, vuelvo a decir, elegidas y elegidos, día 25 de julio 11 de la noche en Valdecotos. Creo que me he expresado con claridad, perdonen que esté fumando, por eso me apetecía fumar. Bien, quiero dejar claro, día 25 de julio 11 de la noche en Valdecotos. Que están bien, salvan la vida y no solo eso, van a estar a la derecha de María y de José, de los más grandes. Que no están, mueren, tampoco pasaría nada, ¿verdad? Así que es cosa de ustedes, ustedes tienen que estar el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Es el ultimátum y es el juicio final. Juicio final que viene en nombre de María y de José, de los más grandes, y no se puede evitar. Aunque patalén, recen al Papa, intenten todo lo que quieran intentar, el juicio final no se va a poder impedir. La tierra va a ser cenizas. Creo que me he expresado claro y correctamente, porque aunque recen al Papa, que tendrían que rezar a mis padres y mis padres no les van a hacer ni puñetero caso. Por cierto, elegidas y elegidos, ya saben, 25 de julio 11 de la noche en Valdecotos. Creo que me he expresado claro y correctamente en este poco tiempo que he tenido de 5 minutos 10 segundos. Creo que me he expresado correctamente, me voy a reír el último, que es lo más bonito que hay en la vida entera, ¿verdad? Reírse el último. Elegidas y elegidos, día 25 de julio, exactamente en Valdecotos a las 11. Muchas gracias, se despide Capitán Jesús, que es lo que he sido en mi primera casa y a mucha honra, así que al día de Dios. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Es que no he podido parar el vídeo, no se ha parado, estaba tocando unas cosas en internet. Gracias. De todas formas, ya saben, día 25 de julio 11 de la noche en Valdecotos. Gracias internacionalmente hablando, porque esto es internacional y se va a salvar gente internacionalmente, porque es mi misión. Gracias Jesús. Muchas gracias internacionalmente hablando, Capitán Jesús. Es un hasta pronto, hasta el día 25 de julio. Gracias.